Presenta Sumabio, estrategia biológica para una agricultura sostenible. Estamos parados quizá en un panorama un poco negativo, si se quiere, en cuanto a los pronósticos climáticos. Y es un panorama que está presente y que es parte del sistema productivo, como el resto de los actores del sistema productivo, el suelo, los insumos, la zanilla, etc. Y puntualmente, como decís vos, con el agravante que es un factor que no lo podemos modificar, por ende necesita que evolucionemos y que podamos adaptarnos a este tipo de panogramas productivos. Desde Sumabio, con la tecnología que formulamos, que son consorcios de microorganismos de aplicación, ya sea para tratamientos de semilla o para tratamientos foliares, depende sea el formato comercial, apuntamos a productos que se complementan a la producción, a las tecnologías existentes y que tienen la capacidad intrínseca de mitigar un poco esta situación estresante para los cultivos, para las plantas, a través de diferentes estrategias. En cuestiones de fertilización, en cuestiones nutricionales para las plantas, este tipo de consorcios microbianos, principalmente actúan favoreciendo el desarrollo radicular. Y junto con el desarrollo radicular, mejoramos la captación de agua y nutrientes. Entonces vamos a hacer, vamos en un principio a estar haciendo más eficiente el sistema en ese momento bajo esa condición. Entonces, si por una cuestión de reducción de costo decidimos aplicar menos fertilizantes, aplicar este tipo de tecnología, vamos a utilizar mejor lo poquito que haya en el perfil de nuestros suelos. ¿Cuál es el fundamento técnico de por qué aplicarlos cuanto antes? Y cuanto antes en el sistema productivo, aplicarlos desde la semilla. ¿Por qué? Porque desde ese momento los microorganismos van a estar, les vamos a estar dando la oportunidad de que crezcan, de que se multipliquen, de que copen toda la zona y puedan ejercer estos efectos cuanto antes. Un segundo factor muy importante, además de este sistema más eficiente en la nutrición, también está toda la parte o toda la gama de bioestimulación, que es que estos microorganismos secretan o liberan al medio distintos metabolitos o compuestos bioactivos, como por ejemplo hormonas, sustancias que son antioxidantes u otras que tienen la capacidad directa de competir contra estos eventos de estrés que pueden ser salino o sequía, principalmente hídrico y salino. El objetivo puntual de suma bio es lograr el máximo potencial de rendimiento en esta condición puntual que el ambiente nos ofrece para tener nuestros cultivos.